Para que nada más se den un quemón, está con nosotros Linda Cardenilli. Aquí está, promocionando Bloodlines. Linda, bienvenida a México, ya te lo habíamos dicho. Qué padre, qué padre que ahora Netflix se esté haciendo estas series tan importantes, ¿no? Después de Orange is the New Black, después de House of Cards, ahorita viene Bloodlines. Sí, Netflix tiene programas muy diferentes. Nuestro es un drama familiar que termina siendo de suspenso, así que es un género nuevo. ¿Qué tal? I always thought the greatest thing that happened to me was being born a Rayburn. 45 years ago this weekend, me and my Sally, we opened the doors to this place. Sometimes, you know something's coming. There's Meg, my sunshine. You don't sleep at night. There's Kevin, my youngest son. The voice in your head is telling you something is going to go terribly wrong. Me sorprende el nivel de actores que tiene la serie. Yeah, yeah, I'm so happy to be able to work with these people. Sí, qué maravilloso trabajar con ellos, son los mejores. Tú, por ejemplo, que has hecho muchas películas en Estados Unidos, también muchas series. ¿En dónde te sientes más cómoda? ¿En el cine o en la televisión? Bueno, a mí me gustan las historias, las buenas historias, y por ahora pues están ahí en Netflix, así que fue muy emocionante para mí. Soy fan de Damages, y cuando me reuní con ellos y me contaron de este programa y la idea de estos miembros de una familia que se reúnen y hay tantos secretos que salen a la superficie y cosas malas que han ocurrido como resultado, me pareció maravilloso cómo lo escribieron y pensé que sería genial poder trabajar con ellos. Es gente que son cineastas y para mí trabajar en televisión con ellos fue emocionante. Y aparte lo que es padrísimo es que les hacen promoción como película, andan de gira por el mundo promocionando la serie. O sea, le están invirtiendo porque saben que es un producto de calidad. Yeah, yeah, I hope so. Así es, espero que sí. Vas a ver que la respuesta del público va a ser sensacional. Netflix, recuérdenlo, no se pierdan bloodlines. Linda Cardamillia está ahí. Y bueno, yo te quiero felicitar porque mi caricatura favorita de chamaco eran los supersónicos y Scooby-Doo. Scooby-Doo era mi favorito también. Era tu favorito y luego pudiste actuar en la película de Scooby-Doo. O sea, yo si era tuyo en Scooby-Doo hubiera sido Scrappy, o sea, mi personaje hubiera sido Scrappy o algo así. Tú pudiste actuar, o sea, ¿qué sentiste en ese momento cuando te dijeron que ibas a ser parte del elenco de Scooby-Doo? Me parecía algo irreal. De verdad, era mi caricatura favorita de niña siempre. De hecho, la seguí viendo hasta bastante grande. Y me divertí muchísimo porque me tocó ser esta mujer joven, alocada y con cosas maravillosas, fantásticas que le pasaban. Pero al mismo tiempo es muy lista, es algo muy divertido. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un honor para nosotros que estés aquí en México, que estés específicamente visitando los foros del hormiguero. Tenemos un programón preparado para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!